El ministro de deportes César Ramírez realizó una visita de cortesía en la que transmitió los saludos del presidente de la República Santiago Peña al gobernador del departamento de Itapúa. Estamos aquí, en esta hermosa ciudad de encarnación, trabajando con los diferentes sectores. ¿Se va a reunir con el gobernador? Sí, con el gobernador, luego nos vamos a reunir con los intendentes también. Ustedes saben del gran evento que va a tener Itapúa, entonces necesitamos la ayuda de todos. Yo creo que no solamente para el Paraguay, sino principalmente para Itapúa va a ser un evento muy importante, donde los ojos del mundo van a estar puestos en este departamento. Entonces, como es un evento muy grande, entonces requerimos la ayuda de todos. Justamente venimos por órdenes expresas del presidente para tratar de dialogar y obviamente pedir la ayuda de todos. Yo creo que aquí, como decía ayer Víctor Pecci, nadie es indispensable, pero todos somos importantes al mismo tiempo. Entonces, yo creo que ese es el eslogan que estamos pregonando para que esto sea un éxito. Por todo lo que va a significar para el país, por todo lo que vamos a ver aquí en Itapúa, en hotelería, restaurante, la economía en sí, yo creo que representa algo muy importante, no solamente para el país, sino también para el departamento de Itapúa. ¿Y esta industria sin chimeneas, que es el turismo, realmente se va a ver muy favorecido con esto? Totalmente. Se prevé que más o menos 500.000 o 500.000 personas puedan ingresar a Paraguay y obviamente a Itapúa. Yo creo que eso va a generar también una gran expectativa. Realmente tenemos muchísimas actividades, tenemos los juegos universitarios, tenemos los juegos escolares. Ahora en tres meses tenemos las Olimpiadas Especiales. El año que viene también tenemos el Panamericano Juvenil. Así que trabajando con todo, gracias a Dios tenemos un excelente equipo en la Secretaría. También estamos trabajando en forma conjunta con el Comité Olímpico y eso también facilita mucho. Gracias a Dios tenemos un excelente equipo que está trabajando, que está comprometido. Y bueno, estoy seguro de que todos los eventos que vayamos a emprender van a ser un éxito. El ministro resaltó que estas acciones generan grandes expectativas, ya que el mundo dirigirá su atención hacia el departamento de Itapúa, de esta actividad que se aproxima y que es de una gran envergadura.